¿Vamos a tomar un visitante, no? Sí, visitante. Patina. Atrás uno, atrás uno. 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 Patina. Atrás uno. Patina. Atrás uno. ¡Suscríbete! 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 Cada uno al suyo. ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Ahí, cabina! ¡Gracias! 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 ¡No, hombres! ¡No, hombres! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Siguimos! ¡Siguimos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Siguimos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Batina con él! ¡No! ¡Falta! ¡Ha sido! ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! ¡Ale, vaya! ¡Métete al lado! ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¿Cuánto? ¡Páralo, ya hombre! 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 Gracias.